Todos quieren que me aleje de él, que él es lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro con alfina enredas en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice que quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es mi queso y si él me diera otro beso, que más fácil me miente Yo le creo Con los ojos cerrados sirena de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver, que el amor me ciega cuando estoy con él No me fijo, no me fijo que no tiene dinero, dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice que quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es mi queso y si él me diera otro beso, que más fácil me miente Yo le creo Con los ojos cerrados sirena de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados voy detrás de él Con los ojos cerrados siempre te amaré Y le creo todo eso, que la luna es de queso Aunque no fuera eso, yo le voy a creer Con los ojos cerrados voy detrás de él Con los ojos cerrados siempre te amaré Porque solo con un beso yo confío en él Y me doy entera cuando estoy con él Con los ojos cerrados voy detrás de él Con los ojos cerrados siempre te amaré Yo siento que el mundo en mi cabeza da vueltas Con los ojos cerrados yo confío en él Sí Así es Con los ojos cerrados voy detrás de él Con los ojos cerrados siempre te amaré Y le creo, le creo, le creo, le creo a ese señor Y que su amor para mí será eterno Con los ojos cerrados voy detrás de él Con los ojos cerrados siempre te amaré Y dicen que me envuelve el cerebro Que yo me como el cuento no me importa Si así soy feliz Con los ojos cerrados voy detrás de él Con los ojos cerrados siempre te amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados siempre te amaré Con los ojos cerrados siempre te amaré